No mires tus errores porque es cuando miramos nuestros errores, es cuando queremos tirar la toalla, no los mires, no los mires, para que los estas viendo si sabes que te destruye eso, permanece, se fiel, obediente, Dios conoce tu corazón y el mío, para el no hay nada oculto, más sin embargo el sigue viéndonos y nos sigue diciendo a nosotros, se obediente, pelea, permanece, que lo que te he prometido te lo voy a dar, a como te lo he prometido, te lo voy a dar. Si te prometí un hijo con ojos azules y te sale con un monero, ese no fue Dios, ni fue el de la esquina, no, fue este tú el que lo buscaste con tus deseos. Lo que quiero decir con esto es que si Dios te prometió algo tal como Él te lo dijo, espéralo, no te muevas, aguántate, espéralo. El que necesita oración conforme a lo que predicamos pasa al frente, pasa al frente conforme a lo que predicamos. ¿Cuál fue el enfoque? La obediencia. Ese fue el enfoque. Dios, yo quiero obtener la bendición, la promesa que tú me distes, no la he obtenido todavía. Quiero ser obediente y esperarla, así como Abraham que tuvo que esperar 25 largos años. Tú y yo no vamos a esperar 25 años, no, 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 no. Pero Abraham que esperó 25 años para tener a Isaac. Si bien, claro. Voy a enviarle a los hermanos que ministran, pasen al frente a ministrar, por favor. Perseveran, por favor. Conforme a lo que predicamos, en poca palabra, no le tienes que preguntar que quieres que ore por ti. No, obediencia. Que permanezca. Perseverancia. Esa tiene que ser oración. Aleluya. Perseverancia. 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 Aleluya. Aleluya. Señor. Adora a Dios. Señor. Señor, al cielo eres Jesús, conforme a tu palabra, a chata la maratona, a la sola maia, conforme a tu palabra, conforme a tu palabra, ay, que la pena pensión, ni nada que ofrecer, y nos fui a un abrazo, brinda un pego a ti, tu mãe, y Señor, como soy el lugar de Dios. Ahora, ahora, tal como soy Señor Jesús